Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy, iremos a una época en la que Mike Tyson estaba comenzando su carrera profesional. En ese entonces, con tan solo 8 peleas, las 8 habían sido ganadas por la vía del knockout. Ninguna de las peleas habían pasado del cuarto asalto y la mayoría de ellas habían terminado en el primer asalto. Pero otro joven prometedor del boxeo, de manera arrogante creía que podría vencer a Keith Dynamite sin ningún problema. Donnie Long en ese entonces poseía un récord de 15 victorias y 3 derrotas, 10 por la vía del knockout. Las derrotas de Long habían sido contra contendientes bien rankeados. Tyson anteriormente había lidiado con boxeadores que habían hablado mucho antes de la pelea. Y en esta ocasión, con 19 años de edad, se enfrentaría a un boxeador mucho más experimentado, quien sería la primera prueba real de Iron Mike Tyson como boxeador profesional. Long era un tipo de la calle que vendía sustancias ilegales y aprendió a boxear mientras estaba en la cárcel. Este pudo salir de prisión, ya que su juicio por asesinato fue anulado luego de haber sido sentenciado a 15 años de prisión. Y salió con solo 6 años de condena cumplida. Pero eso sería tema para otro video. Long abandonó la calle e ingresó al boxeo profesional en 1981. Y rápidamente fue ganando popularidad, ya que poseía talento para el deporte. Mike Tyson, quien venía enojeando a todos los oponentes que se le ponían enfrente, había generado ciertas dudas sobre la calidad de sus oponentes. Fue entonces cuando se realizó la pelea contra Donnie Long, o como era llamado, el maestro del desastre. De manera arrogante, previo a la pelea, decía que iba a llevar a la escuelita a Mike Tyson, que lo mantendría en el centro del cuadrilátero, y que él también podía golpear con poder, igual o mejor que Mike Tyson. Dijo que esa sería una gran victoria, y que le dejaría saber a todo el mundo que Donnie Long estaba de vuelta. Pero el estilo de Tyson era muy explosivo, y buscaba siempre mantenerse cerca de sus oponentes. Con movimientos rápidos, y cambiando de posición para evitar que los jabs conecten, lanzando golpes con ambas manos, sería un estilo peligroso, y Long al parecer estaba demasiado confiado. Es así como el 9 de octubre de 1985, Long y Tyson se encontraron en el ring. Desde el momento que suena la campana, Tyson avanza con su estilo agresivo, y comienza a conectar golpes. Long intenta moverse en el ring, y mantener la distancia, pero ya dentro de la pelea, no veíamos a un Long tan confiado, sino todo lo contrario. Este parecía aterrorizado en el ring, y tímido al utilizar su jab. Tyson continúa presionando, y lanza un gancho izquierdo, que manda a Long a la lona, con tan solo 30 segundos dentro de la pelea. Long pudo levantarse, pero se podía ver que casi no podía mantenerse en pie. Luego del conteo, Tyson inmediatamente vuelve a cargar contra Long, y continúa su ola de golpes, con poder y velocidad. Luego de conectar varios ganchos de izquierda, Long cae de rodillas nuevamente, y el árbitro comienza el conteo. Sin poder mantenerse casi de pie, este continúa la pelea, pero no por mucho tiempo. El peor error que pudo cometer en esa circunstancia, fue querer intercambiar golpes con Tyson. Iron Mike conectó varios ganchos poderosos de izquierda, que mandó a Long a la lona por tercera vez. El árbitro inmediatamente intercede, y detiene la pelea, a los 88 segundos del primer asalto. Luego de la pelea contra Mike Tyson, la carrera del prometedor boxeador Donnie Long colapsó. Peleó siete combates luego de esta pelea, y solo ganó una. Perdió la fe en sí mismo, y en que podría llegar a ser alguien prominente en el boxeo. Se retiró del boxeo y volvió a las calles, mientras Mike Tyson continuó destruyendo a todos sus oponentes, hasta ganar el título mundial. A los 20 años, Mike Tyson se convirtió en el campeón de pesos pesados más joven de la historia, y a la edad de 21 años, se convirtió en el campeón absoluto de pesos pesados más joven de la historia. Estos récords aún se mantienen y nadie ha podido superarlos. Si este video te ha gustado, por favor dale like, comenta que te ha parecido, y suscríbete a nuestro canal. Hasta una próxima entrega de... La esquina del boxing.